hola amigos cómo están hoy nos encontramos con nuestro amigo el mini componente más aclamado el sony mhc gpx 7 uno de los equipos que se caracteriza por tener sus bajos profundos sonido de calidad para ello vamos a encenderlo ahí está el encendido del famoso sony gpx 7 este sony se caracteriza por tener la opción de más bazooka para ello vamos a hacer la prueba de audio con un usb vamos a conectarlo ahí tienen la prueba de audio señores gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.